Mis queridos paisanos, mis queridos compoblanos, pueblo peruano y todos los que me escuchan a nivel internacional. Saludando primeramente al Ministerio de Cultura, que nos ha apoyado con un aporte económico a todos los artistas del Perú. Y dando las gracias a ellos, porque los artistas no deben quedar atrás. No hay vida sin música, señores. Y por eso, contra todo, contra la pandemia, contra todo, estamos yendo, quizá no presencialmente, sino virtualmente, que todos ustedes nos están viendo. Y quiero saludar a todos los paisanos, saludar a todos los amigos que residen en otras ciudades, que residen en el extranjero. Bueno, acá, mi nombre es Artito Chachito Cama, más conocido como César Cama Cuba. Reunidos con todos mis alumnos acá, vamos a delitarles algunas de las canciones lirqueñas netas. Y uno de ellos, vamos a empezar una muliza muy bonita. Y uno de ellos, vamos a empezar. Ya se va, ya se va mi guventud. Ya se va, ya se va mi juventud. Por la tristeza, por la tristeza, por la tristeza, agonía, así es mi vida. Ay, así es mi suerte. Ay, así es mi suerte. Ay, así es mi suerte. Para mí. Para mí. Y a la vida es un martillo. Para mí. Y a la vida es un martillo. Por la tristeza, por la tristeza, agonía, así es mi vida. Ay, así es mi suerte. 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 Ella tenía los 20 años Y yo cumplía los 40 Y en una noche buena y oscura Le confesaba mis sentimientos Y en una noche buena y oscura Le enseñaba mis experiencias Y en una noche buena y oscura Le confesaba mis sentimientos Y en una noche buena y oscura Le enseñaba mis experiencias Y en una noche buena y oscura Ella tenía los 20 años Y yo cumplía ya los 40 Ella tenía los 20 años Y yo cumplía ya los 40 Y en una noche buena y oscura Le confesaba mis sentimientos Y en una noche buena y oscura Le enseñaba mis experiencias Y en una noche buena y oscura Le confesaba mis sentimientos Y en una noche buena y oscura Le enseñaba mis experiencias La noche buena y oscura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá así lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá lo llaman, por sus paisajes incomparables. Pequeña quizá lo llaman, por sus paisajes incomparables. Un día especial Para César Jama Para Ramito Ramos Para la familia Jama Con mucho cariño De Roy Guzmán Y para todo el DJ querido Y el mundo Como quisiera tener yo La dulzura de tu canto Como quisiera tener yo La dulzura de tu canto Para cantarle a mi herida La minera tan querida Para cantarle a mi herida La minera tan querida 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 ¡Gracias! 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 Esquinita linda, recuerdo de amores Cada vez que paso, me pongo a llorar Cada vez que paso, me pongo a llorar ¡Gracias! Esquinita linda, recuerdo de amores Cada vez que paso, me pongo a llorar Cada vez que paso, me pongo a llorar ¡Gracias! 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 Seguidamente, mis queridos hermanos Entramos a la etapa final Para cantarles Unos vainitos ayacuchanos Pero Ayacuchanos, unos vainitos ayacuchanos Antiguos, legítimos Uno de ellos Es con el mayor cariño Negra del alma Brindis de amor, etc Y empezaremos con Negra del alma Negra del alma Negra de mi vida Negra del alma Negra de mi vida Cúrame la herida que has abierto dentro de mi pecho Cúrame la herida que has abierto dentro de mi pecho Mucho te gustan los hombres de plaza Mucho te gustan los hombres de plaza Solo te aconsejo Solo te aconsejo Solo te aconsejo Llegar el alma De no llorar más tarde Más la herida que has abierto dentro de mi pecho Solo te aconsejo El alma Más la herida que has abierto dentro de mi pecho Un sauve Y también De no llorar más tarde De no llorar más tarde Y también Mucho te gustan los hombres de plata Mucho te gustan los hombres de plata Solo te aconsejo negra del alma, de no llorar más tarde Solo te aconsejo negra del alma, de no llorar más tarde Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Habiendo nacido el sol en el mundo, solita te cautivaste Habiendo nacido el sol en el mundo, solita te cautivaste Habiendo nacido el sol en el mundo, solita te cautivaste Mucho te gustan los hombres de plata Mucho te gustan los hombres de plata Solo te aconsejo negra del alma, de no llorar más tarde Solo te aconsejo negra del alma, de no llorar más tarde Ay negra, ay zamba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando ya mi vida se acabe Ay negra, ay zamba, ¿quién será tu dueño más tarde? Cuando yo me vaya, mañana Seguidamente Seguidamente Entraremos a los carnavales después de este tonito Que se llama Brindis de amor Brindis de amor Toda vez que vino a entrar, siempre te recuerdo Toda vez que grito atrás, siempre te recuerdo ¿Qué cosa quieres quedar? ¿Qué cosa quieres quedar? Si a cada instante mi alma te reclama ¿Qué cosa quieres quedar? Si a cada instante mi alma te reclama ¿Qué cosa quieres quedar? Mis ojos nublan de ya, quieren llorar de dolor Mis ojos nublan de ya, quieren llorar de dolor Nunca me dejes mi amor, si tu cariño a mi vida será triste Nunca me dejes mi amor, si tu cariño a mi vida será triste Con mucho cariño Para mi hermana Liliana Cava Y para mi querida madre Neyvira Escobar Candiotti Que en el cielo están Gracias por todo hermana Gracias por todo madre linda ¿Qué te sucede paloma? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Qué te sucede paloma? ¿Por qué no vienes a mí? Si te he cortado tu sal Toma las mías y juntos nos iremos Nunca digas que no, que esta agua no es bebe Nunca digas que no, que esta agua no es bebe Olvida tus bandidos Olvida tus bandidos Que el mundo da muchas vueltas para todos Olvida tus bandidos Olvida tus bandidos Que el mundo da muchas vueltas para todos Recién comprenderás Que mi amor fue sincero Recién comprenderás entenderás que mi amor fue sincero. ¿Quién es aquel pajarillo y al fin que canta? sobre la rima verde. ¿Quién es aquel pajarillo y al fin que canta? sobre la rima verde. Anda dile que no cante, diráye porque me roba el corazón. Anda dile que no cante, diráye porque me roba el corazón. Música 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 Música